Como ven, voy combinando pintura con línea, generalmente, o sea, mancha con línea. Eso me ayuda a ir estructurando y a ir modificando también sobre la marcha. Como darle mayor solidez a la estructura general, si esa estructura general está medianamente bien, el personaje se va a reconocer. Bueno, bien, ya va a tener determinadas características que hacen que se reconozca. Gracias. Un poquito, vamos a ir contundiendo algunas similitudes. Entonces, tiempo, básicamente, no hay otro secreto. Hay personas que lo hacen muy rápido, hay personas que lo hacen muy lento, como en mi caso. Pero cada uno lo puedo hacer como quiera, en realidad, así que no preocuparse por si nos lleva más tiempo. Mi único apuro, en este caso, es no aburrirlo demasiado, ya que gran parte del proceso a veces no es tan útil para la persona que lo está viendo, en este caso, para un curso. de una manera, es como la única manera que me ha salido explicar un poquito todo esto. Así que, bueno, espero que les sea de utilidad. Gracias. 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 Bueno, el altفito va tomando como forma. No es que lo es tristos, pero por lo menos se va acercando a algo más parecido a lo que uno busca. a lo mejor el ampull pincel en estas zonas y ahí mediamente empezamos a tener una aproximación de este personaje vamos a generar otro lienzo y vamos a generar un tono generar la carniceta que nos va a ayudar generar un poquito el cuerpo no nos va a permitir también seleccionar algunas proporciones confirmar algunas proporciones que nos da como una base aquí ya tenemos la parte más o menos resuelta directamente lo voy a pegar con la capa de abajo con Merge Down en este caso tengo todavía las líneas de boceta que había generado las puedo volver a ubicar para ayudarme en este caso voy a borrar algunas tengo efectiva la goma de borrar con un pincel que no es el adecuado para borrarlo en este caso bien no está tan mal dentro de todo esto es bastante reconocido no diría que tanto pero por lo menos bastante entonces voy a empezar a ajustar los tonos y saturar realmente los puntos que necesito saturar voy a trabajar un poquito acá sobre el pelo un aspecto importante de este muchacho una característica es que las cejas las tiene bastante juntas y no a no Gracias. Gracias.